¿Cómo nació tu interés por la historia de nuestro país? Como unos 50 años, como en los 60 y llevas 50 años estudiando sobre España y tengo yo idea de que aprendiste mucho a partir de un seminario con Hugh Thomas y creo que has tenido mucha amistad con Southworld. Entonces quería decirte primero, ¿por qué ese interés por España? ¿De dónde nació ese interés por España? Por la historia de España. Yo nací en Liverpool en el año 1946, justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y nací en un barrio obrero de la ciudad de Liverpool. Liverpool fue una ciudad muy castigada por los bombardeos alemanes. Lo que se llama, bueno, incluso en alemán, ¿no? Blitzkrieg. Y la guerra de Relámpago. Y entonces esos bombardeos en inglés se llaman The Blitz. Entonces, de niño, muchísimas conversaciones de los adultos sobre los bombardeos. Luego los niños, pues muchos juegos en la calle, pues eran contra alemanes. Entonces, luego al llegar a las 11, 12 años, empecé a hacer maquetas de aviones de la guerra y así, pues, y luego empecé a leer libros. Y mi gran pasión era la Segunda Guerra Mundial y más bien los orígenes. Y entonces, yo una cosa que no era nada común en aquel entonces, gané una beca para ir a la Universidad de Oxford, que es una universidad social e intelectualmente muy de élite. Y para mi gran desilusión, había muy poca historia contemporánea, poquísima. O sea, el currículum era más de historia constitucional, historia medieval, había cursos, o sea, que había que estudiar textos en latín y todo eso. Con lo cual me quedé con las ganas, ¿no? A lo largo de la carrera, pues, yo tenía ambición de seguir y hacer investigación. Pero al llegar al momento de elegir, pues, no me apetecía hacer mucho historia británica porque tendría que ser un tema muy, muy, muy reducido. O sea, tipo política exterior británica y algún incidente, algo así, ¿no? Y el único idioma, aparte del latín que yo sabía era el francés, y entonces me quedé indeciso. Y en ese momento me surgió la oportunidad de ir a otra universidad, la Universidad de Reading, donde hacían un máster enteramente sobre los años 30. Y una de las asignaturas, o sea, el curso estaba dividido en dos. Había dos cursos electivos y dos tesinas. Entonces, uno de los cursos era, o las asignaturas, era la Guerra Civil Española y la daba Gil Tomás. Y Gil Tomás era un profesor increíblemente divertido y era una clase muy pequeña. Yo creo que éramos cuatro personas. Y entonces, o sea, simplemente por razones intelectuales decimos, o sea, que me enganché en todo lo de la Era Civil Española, leí todo lo que pude encontrar en inglés y pronto llegué a la conclusión de que para seguir tenía que aprender español. Y empecé primero, o sea, leí cosas con diccionario, que no es plan para aprender un idioma. Luego empecé a mezclarme con otros estudiantes que eran todos colombianos, unos machos muy simpáticos. Y empecé con ellos y luego fui a España y pasé algún tiempo en Andalucía. Me enamoré del país, o sea, porque hay que recordar que cuando yo fui a finales de los 60, la España de entonces estaba mucho más cercana a la España de la Guerra Civil que la España de ahora es con esa época cuando yo fui. Imagina que, o sea, cuando yo era estudiante, había calles que salían de la Puerta del Sol en Madrid, tenían tiendas que no vendían más que piernas y brazos postizos. Era impresionante, ¿no? Y había muchos mendigos, muchos mutilados de guerra y todo eso. Pero lo que a mí me atraía era la increíble simpatía de la gente y también tengo que decir la comida. En Inglaterra me habían prevenido y decían, oh, ahí cocinan con aceite de oliva. O sea, se sabe que el aceite de oliva es algo para aliviar los dolores de los oídos. Y entonces, pues no, yo iba ahí bastante enjuto y salí bastante gordo. Y eso fue el comienzo. Y luego volví, después de terminar el máster en Reading, volví a Oxford para hacer una tesis doctoral. Finalmente iba a ser sobre la dictadura de Primo de Rivera, pero, en fin, lo cambié a los orígenes sociales de la Guerra Civil. Claro, ya volví a Madrid, viví ahí cuatro años seguidos. Es ahí como aprendí más o menos bien el castellano. Sí, sí. ¿Y qué relación, de qué manera influyeron esos tres hispanistas, bueno, tres, Thomas y Southworth? Y no sé si llegaste a conocer, conocerías también a Gabriel Jackson, que ha fallecido aquí hace unos días. ¿De qué manera influyeron? De esa época, evidentemente, el primero era Hugh Thomas, ¿no? Sí. Y tuve una relación bastante cariñosa con él, o sea, que me daba trabajo un poco también como ayudante de investigación, conocer a mi familia y todo eso. Y era una persona muy simpática. O sea, a la sazón era más de izquierdas, con el paso del tiempo se hizo más de derechas, pero siempre tuve una buena relación con él. Y quizás lo que yo aprendí de él era la necesidad de escribir de una forma muy amena. Luego, teóricamente, el director de mi tesis, una vez que yo había vuelto a Oxford, era Raymond Carr. Para Raymond Carr se le veía muy poco. A esa época él estaba en Estados Unidos y, de hecho, quien en Oxford me ayudó mucho, era Joaquín Romero Maura. Y era el sobrino de Miguel Maura. Y él me ayudó muchísimo, ¿no? Luego, para mí, muy curiosa. Yo, el primer artículo serio que yo hice, era algo sobre los monárquicos conspiradores al comienzo de la República. O sea, los alfonsinos, ¿no? Lo que hice un artículo, se publicó en una revista científica muy buena, y me dijo Tomás, dice, oye, tienes que enviar un ejemplar a Southwess. Claro, Southwess, yo conocía a Southwess por lo que entonces eran sus dos libros, Falange y el mito de la cruzada de Franco. Y me parecía, o sea, tan serio, tan rígido en sus juicios y la precisión de todo lo que hacía, que casi tuve miedo. Yo pensé, bueno, este es como el gran inquisidor, me va a machacar, o sea, la cosa mía no es a la altura. Pero, en fin, al final le envié el artículo. Recibí una carta que para mí era una cosa increíble, que decía, o sea, cito de memoria, pero decía más o menos, mi querido amigo, he esperado muchos años a que pasara esto, y he recibido un trabajo a través del cual veo que el futuro de la historiografía podría estar en buenas manos. Algo así, ¿no? Y me invitó a ir a su casa, y él vivía en medio de Francia, y fue ahí, y en fin, fue el comienzo de una intimísima amistad, ¿no? De casi, o sea, yo casi le terminé considerándole como una especie de padre activo. Y había muerto el mío, y en fin, era una relación fantástica. Y de él, pues aprendí la necesidad de intentar leer todo, y leer todo con lupa. Y aparte que, en fin, había la cosa personal, la cosa familiar, pero eso para mí era muy importante. A través de Herbert Southworth conocí a Jackson. O sea, mi primer contacto con Jackson fue a través de Herbert, que eran bastante amigos. Y, en fin, me gustó mucho el libro de Jackson sobre la guerra civil. También me gustó otro que hizo, que en inglés se llama Historian's Quest, o sea, la búsqueda del historiador. Pero no sé, yo no sé si podría decir que me influyera, tal y como me influyeron Tomás o Southworth, o Romero-Mauran. Ajá. Sigamos avanzando. Llevas mucho tiempo estudiando la guerra, ya lo hemos dicho, y cómo han ido evolucionando, y espero que mejorando, las investigaciones sobre la historia de la guerra civil. ¿En qué estado crees tú que se encuentra ahora, en la actualidad, la investigación sobre ese tema en España? Bueno, pienso en una cosa, que cuando yo empecé, a finales de los años 60, estaba todavía el franquismo, ¿no? Sí, y había dos problemas. Por un lado, la gente que pudo publicar, o sea, que tuvo la posibilidad de publicar en España, la gente muy afín al régimen, Eduardo Comín Colomer, ex-policía, Joaquín Ararás, que era amigo personal de Franco, que había sido uno de los más importantes contribuyentes de acción española. O sea, eso por un lado. Luego, o sea, que era una época en que estaba empezando a ampliarse la universidad española. Y es curioso porque, claro, para poder publicar y no rozarse con la censura, las cosas que hacían eran más bien minuciosas. O sea, cosas sobre algún sindicato local. Estoy inventando, pero, o sea, tipo el sindicato de lecheros en Villanueva de abajo de donde fuera, ¿no? Y yo creo que, o sea, el gran cambio vino con la muerte de Franco. Quizás, o sea, tardó unos años, porque hasta entonces, yo creo que, o sea, los generales sobre la guerra, aparte de los de ultraderecha, o muy franquistas, venían de fuera. Venían de los extranjeros que podían escribir con más libertad. Y sobre todo los anglosajones que tenían, o sea, que tenían el valor, y para ellos era un gran valor, siempre intentar escribir de manera amena. Cosa que, o sea, se puede decir de Thomas, de Jackson, de Bolotten, incluso de Pierre Roubaix, el francés. Entonces, yo creo que los primeros libros que se publicaban en España sobre esa época también pecaban un poco del hecho de que las tesis doctorales no tenían límite. O sea, se hacían tesis doctorales cuatro tomos, tres y cuatro tomos de ochocientas mil páginas cada uno. Claro, eso era inservible para el gran público. Y yo y mis colegas siempre hemos pensado que, sin dejar de ser muy serio y muy honesto, eso no es óbvio para llegar a un público mayor. En cambio, hablo de esas épocas, o sea, todavía los años setenta. Todavía yo notaba una tendencia entre los profesionales, los historiadores profesionales de la universidad de pensar que ellos eran científicos y que lo que ellos hacían no era para el hombre de la calle. Yo estuve en profundo desacuerdo con esa idea, entre otras cosas, porque no creo que seamos científicos. Yo en un artículo dije una vez que lo único que sabían ellos de la ciencia es que es difícil de entender. Entonces, sacaban la conclusión de que si escribían de forma muy opaca, habían llegado a ser científicos. Pero, en fin, eso iba cambiando. O sea, ya con la llegada de historiadores como Santos Julián, Ángel Viñas, Julián Casanova, luego Enrique Moradia y muchísimos más. Ya España tiene una historiografía absolutamente al nivel del resto de Europa. Si pusiera todos los nombres, estaríamos aquí un par de horas. Hay un tal Javier Cervera, que también es muy bueno. En fin, Eduardo González Calleja. También había mucha gente de fuera de la universidad. Ellos se especializaban más bien en la historia de la represión durante la guerra o cosas locales sobre la guerra. Pero había unos historiadores buenísimos. Francisco Espinoza Maestri, Francisco Moreno Gómez. Y, en fin, el gran problema ahora es que hay tanto que uno no da abasto. ¿Y qué ventaja le ves tú al historiador como tú, que es foráneo a la hora de acercarse a la guerra de España? ¿Y qué desventaja le ves? Hombre, evidentemente, la gran desventaja es que no tienes el acceso inmediato a los archivos. Aparte que hay problemas con los archivos, hay archivos que no están abiertos, hay archivos que no están bien catalogados. Pero, en fin, eso yo creo que es la inmensa ventaja que tiene el historiador que está ahí. La gran desventaja es que es mucho más difícil ser objetivo. Y hay que explicar qué quiere decir objetivo. O sea, para mí ser objetivo no quiere decir una de cal, una de arena. Tratar al asesino de la misma forma que al asesinado. O tratar al violador de la misma forma que a la violada. Para mí ser objetivo significa honestidad, mostrar tus fuentes, dar todas las fuentes posibles. Pero claro, cualquier historiador, sea quien sea, ve todo a través de su propio filtro ético. Y por eso puede haber buenos y honestos historiadores que encuentran cosas positivas del franquismo. Y hay gente como yo que por mi tema de ver las cosas, como es muy bien sabido, yo más bien favorezco la república. Pero, y eso creo que es muy, muy, muy importante. Y eso se ve en libros míos como, por ejemplo, Las tres Españas del 36 o Palomas de guerra. Que espero poder ver lo malo en la república y lo bueno en el franquismo. Bueno, en fin, eso es para otra conversación. Sí, sí, sí. Voy a pasar a un libro tuyo. Hay muchos, evidentemente son muchísimos. Me parece que son casi 60 libros. Pero hay uno que me interesa a mí de estos últimos años, de la última década, que es El holocausto español. Qué chuminadas dices. ¿Cómo que 60 libras? Sí, vamos, casi, casi, ¿no? Hombre, solamente si cuentas traducciones como libros nuevos. Yo he escrito 13 libros. ¿En serio? He escrito 13 libros. Aparte de, claro, alguna cosa que he hecho en colaboración, una colección de fotos, pero... Tu firma tiene mucho, tu firma parece más, pero bueno. Bueno, pero yo quería... A mí El holocausto español es un libro que me gustó mucho. Me gustó mucho cuando lo leí y me pareció muy detallado, muy reflexivo. Esto que te dices tú de, bueno, de ver la brutalidad de un lado, la brutalidad del otro. Hablas del terror de Keipo de Llano, del terror de Mola, pero hablas del terror del Madrid Revolucionario. Pero yo, fíjate, hay una cosa que a mí me gustó menos del libro y es el uso del término holocausto en el título. Y que creo que seguro que te habrá llegado... Pero yo creo que este libro a veces se ha comentado esto. Entonces quería preguntarte si tú realmente ves, para el caso de la guerra de España, adecuado el término holocausto. O eso fue una esclavitud comercial, digamos. Hombre... No es un poco exagerado, pregunto. Sí, sí, no. Con toda franqueza. Te he oído. Esto es algo que le daba muchas vueltas. Y le daba muchas vueltas incluso antes, ¿no? Bueno, una de las críticas llegaban de escritores judíos que decían... Ellos pensaban que el monopolio del término holocausto era el monopolio que pertenecía al pueblo judío. Bueno, lo que pasa es que... O sea, si vemos el origen del título, o sea, holos, que viene de todo. Caustos, que viene de quemar. Entonces, el quemar todo venía de los sacrificios que se hacía en la antigüedad. Pero incluso ya al llegar a la media se utilizaba el término holocausto para decir una gran matanza. Incluso había... Yo tengo muchos colegas... Bueno, no muchos, pero tengo amigos y colegas en Israel. Tengo muchos amigos judíos. Y me comentaban que no les gustaba el título holocausto para lo que habían hecho los nazis. Porque tenía unas connotaciones de sacrificio. Y con toda la razón del mundo decía eso no era un sacrificio. Una matanza. Por tanto, ellos prefieren la palabra shoah, que en hebreo significa catástrofe. Y da, ¿no? Sí. Entonces, o sea, no me preocupaba la crítica que venía de algunos judíos. Porque yo, además, en el libro lo hago absolutamente y claro. Es transparente. Yo digo, no hago comparación con lo que hizo Franco, con lo que hizo Hitler. Por razón obvia. Las actividades de Franco se limitaron a España. El campo de acción de Hitler era toda Europa. Toda Europa ocupada. Pero luego abre la cuestión. O sea, que yo... Para mí el libro... O sea, el holocausto español es un libro... O sea, me costó muchos años de trabajo. Espero que es un libro muy honesto porque todas las fuentes o sea, las cuentos se puede ver por qué yo he llegado a cada opinión, cada juicio. Pero fue una experiencia muy emocional. Estuve horrorizado por las atrocidades que veía en ambos campos. Me parecía horrendo, ¿no? Había unas cosas que incluso o sea, me provocaban lágrimas. Y por eso yo quise un término de alguna forma captar a eso. Genocidio era imposible porque no era un genocidio. O sea, que no se mataba por razones étnicas a las víctimas. y a las definiciones muy específicas de lo que significa genocidio. Aunque es curioso, también en el libro digo que no utilizo el término genocidio y hay quien me critica por utilizar el término y es curioso, no sé si te pasa a ti. Yo recibo muchas críticas de gente que no ha leído mis libros. Acusan de todo. También te podría dar nombres. Pero yo quise una palabra impactante y no era por razones comerciales porque yo incluso no pensaba que ese libro vendiera más de dos mil ejemplares. Luego resulta que ha vendido más, pero no era por razones comerciales. Quise una palabra impactante y decir la gran matanza o la gran masacre. No era porque eso incluso daría la impresión de que era solamente de unos contra otros. Cuando el intento del libro es mostrar la crueldad que hubo en ambos bandos. Bueno, vamos a hablar del nuevo libro que también es interesante hablar del nuevo libro que acabas de sacar el de el que vas hablas de la corrupción análisis de la corrupción de la división social de España desde 1874 la incompetencia política de 1874 hasta nuestros días. Yo lo tengo desde hace unos días te confieso que todavía no me lo he leído pero sí que le he echado una ojeada y desde luego el capítulo de la guerra civil sí que me lo he leído. Entonces voy a entrar en ese capítulo en algunas cosas que dices en el libro Hablas de la decisión del gobierno de Giral del año del verano de 36 de entregar armas al pueblo una decisión valiente y clave porque decías o dices en el libro que de no haberlo hecho Fanjul habría triunfado en la rebelión en Madrid Entonces yo me planteo dos cosas sobre esto ¿No crees que también la decisión de Giral en el medio plazo es la que acaba por dificultar que la república recuperara el control de la violencia que se desata precisamente a partir del fracaso del golpe en Madrid eso es una cosa esa decisión a lo mejor pudo acabar con el golpe de Fanjul pero también provocó ese efecto colateral digamos y en segundo lugar ¿Realmente tú crees que Fanjul no habría fracasado igualmente por intentar tomar Madrid metiéndose en el cuartel de la montaña y esperar a que las tropas que venían del norte llegaran a Madrid? Hombre que eres gran experto en la historia de Madrid y de Madrid en la guerra civil que me ataje no, no te ataco no te ataco por Dios por un párrafo no, no, no lo que digo es que te lo digo de broma hombre sí o sea vamos a ver yo o sea estamos con estamos en el terreno de los juicios sí, sí no se puede probar sí, claro en el caso hipotético en qué circunstancias podría haber tenido éxito Fanjul o no desde luego creo o sea por las cosas que he leído el hecho de que el pueblo o sea los obreros tenían armas contribuía mucho a a la derrota de Fanjul Fanjul no era exactamente un genio pero sí, eso de luego pero y lo que tú dices de que al armar al pueblo eso contribuyó lo que tú has estudiado mejor que nadie o bueno tú y Ángel Bahamonde o sea que evidentemente el armado ya es capaz de de vengarse de en fin de de las cosas que le han hecho etcétera etcétera y por supuesto es el origen o sea es un factor muy importante en las atrocidades que se cometieron en la zona republicana yo diría más en en Barcelona incluso sí sí es verdad pero claro la cuestión es que ahora estamos en el en el mundo de 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 la historia hipotética sí de haber triunfado Fanjul de haber tomado Madrid pues entonces yo creo que la guerra se habría acabado sí probablemente semanas entonces decir que una de la los efectos secundarios de lo que hizo Giral fue esa cosa muy mala pues claro de no haberlo hecho y luego eso ya nos mete en otro tema que es que el sufrimiento del pueblo español habría sido menos de no haber o sea si los rebeldes hubiesen triunfado en las primeras tres semanas es posible Franco igual no llega a ser dictador pero ese es el problema con ya 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 es la historia hipotética sí otra cosa cuando hablas de los intereses británicos que me hablas hablas en el libro de que bueno España que en Gran Bretaña había un empresariado hostil a la república cosa que es bastante clara que había miembros del gobierno de Londres y del cuerpo diplomáticos que eran hostiles a la república entonces como el libro habla de corrupción e incompetencia política tú crees que podemos decir que había una corrupción y una incompetencia política en las democracias europeas en general incluido Francia que impidió actuar tanto al Reino Unido como a Francia en favor de la república porque en algún lado te he leído también que claro que el componente internacional de la guerra es fundamental para entender su desenlace por supuesto y como bien sabes yo estoy súper crítico sí el de Gran Bretaña en la guerra civil pero o sea voy a contestar con un rodeo o sea este libro empieza en 1874 sí y va casi hasta la actualidad y evidentemente o sea que ¿qué pretende? pues pretende ser una buena historia que resume la historia de esos casi 150 años pero también con el filtro corrupción de la incompetencia política y casi hay una ecuación matemática que subyace el libro que es corrupción más incompetencia política igual a violencia social y eso es un poco muy resumidas cuentas es el libro evidentemente el nivel de corrupción no es lo mismo en todo momento cuando hay más corrupción es las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco hay épocas en que hay relativamente poca corrupción los primeros años de la república los primeros años de la transición por ejemplo entonces desde un punto de vista se puede tachar la la política exterior británica y francesa como de incompetencia política para mí lo es es decir la política británica y francesa que los franceses iban a la zaga de los británicos realmente fue o sea ahí hay la semilla de la derota en la segunda guerra mundial o sea que cometieron unos errores tremendos ¿por qué? pues porque sobreponían sus intereses de clase por encima de sus intereses estratégicos nacionales que eso fuera corrupción eso ya es otro tema o sea que claro no es que se pueda decir que como Daladier o Chamberlain o Baldwin enriqueciesen de eso o sea entonces yo no lo veo como corrupto lo que se puede decir que claro no eran no eran ángeles clarividentes porque se metieron la pata cometieron unos errores tremendos pero corruptos no y 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 importante esa actuación francesa y británica de abandono de la república o la ayuda germano-italiana a Franco en el desenlazo de la guerra o la contribución es similar de ambos factores hombre es difícil es difícil separar los factores sí sí con la la espalda contra la pared me dices tienes que decidir no no sí casi optaría por decir que los británicos hicieron más daño a la república que que los alemanes y eso es muchísimo decir claro una de las consecuencias de la política anglo-francesa era lanzar la república a los brazos de la unión soviética y eso la ayuda de la unión soviética fue absolutamente crucial pero luego justificaba la política hostil anglo-francesa hacia la república porque decían que la república era la marioneta de la unión soviética no era el caso o sea que yo creo nunca fue el caso pero era una de las o sea los efectos más dañinos de la política anglo-francesa otro punto que hablas en el libro es de Largo Caballero con Largo Caballero eres muy crítico le llamas un verdadero problema para la república y cuando dices que cuando llega Negrín dices que dedicó sus esfuerzos a debilitar el gobierno de la república cosa que estamos perfectamente de acuerdo pero ¿crees que es realmente en la república a lo mejor durante la guerra es el que más daño le hace a la república? para mí sin duda a mí los errores de Largo Caballero que empieza ya antes de antes de la dictadura de Primo de Rivera está en contra de la idea de coaliciones republicanas socialistas comete el inmenso error de noviembre bueno octubre noviembre del 33 de impedir que haya coalición republicano socialista electoral es lo que regala la victoria a la derecha y es que abre todo lo que es el bienio negro por el desenlace tan horrible de esos años y el levantamiento de Asturias y todo eso termina aceptando muy arregañadientes el Frente Popular o sea que una auténtica coalición con los republicanos en consecuencia se gana las elecciones de febrero del 36 y en ese momento pita la posibilidad de que haya un gobierno fuerte republicano socialista impidiendo que haya participación socialista en el gobierno dejando el gobierno en manos de los republicanos con la idea que a mí me parecía más bien estúpida de decir bueno dejamos a los republicanos hacer las reformas de las que son capaces y luego venimos nosotros y establecemos un gobierno totalmente socialista para hacer la revolución socialista y si nos oponen los fascistas les vamos a aplastar quiera candidez realmente indigna de alguien de un político de importancia y en la guerra cuando insiste en ser ministro de la guerra no deje que le interrumpan por la noche con noticias en fin para mí Laro Caballero es un desastre colosal y vamos a hablar una cosa de Franco la lenta evolución de la guerra de la guerra civil que tiene que ver más con la incapacidad militar de Franco con los precarios medios que había el ejército español o con que Franco quiera hacerlo así para consolidar un poder posterior para hacer hacerse fuerte yo creo que fue o sea su ambición Frank en varios momentos obvia o evita unas posibilidades de victoria rápida que como explica lo he explicado en varios libros míos como él explica al embajador de Mussolini también lo dice a los alemanes lo que quiere es una guerra muy lenta para poder eliminar el número más más alto de republicanos para establecer la base para futura dictadura y para que su futura dictadura dure todo el tiempo más largo posible y vamos a su a su oponente en frente a Vicente Rojo al general Vicente Rojo el general Vicente Rojo yo siempre he pensado que fue un gran militar en cuanto a la formación que había recibido y en cuanto a la pericia que tenía pero que leyó mal la realidad porque no era consciente realmente del ejército que tenía las grandes operaciones que se le ocurrían con ese ejército no las podía llevar a cabo tú que piensas de Vicente Rojo bueno estoy totalmente de acuerdo contigo o sea que era un hombre muy inteligente muy bien formado por el papel un estratega extraordinario pero yo creo que sus estrategias no tomaban muy en cuenta la realidad por ejemplo esos grandes que él hizo Lunete Belchite Teruel Lebro no tomaban en cuenta la capacidad de Franco de o sea aunque todos tenían un éxito inicial tremendo no tomaban en cuenta la capacidad de Franco por lo que tenía de una flota inmensa de camiones modernos con suministros así limitados de combustible que pudo hacer llegar esfuerzos con gran rapidez creo que yo a veces hago la comparación con equipo de fútbol es decir si tú tienes si tú eres el entrenador de de Leverton bueno por favor bueno o sea bueno vamos a ver no Leverton porque Leverton no es aunque tenemos problemas tampoco o sea si por ejemplo tú eres el entrenador de Numantia tienes que jugar contra el Madrid tienes forzosamente que tener una táctica defensiva y yo creo que a veces no no aceptaba la inmensa superioridad material que tenía Franco además hay otra cosa y eso lo sabes igual o mejor que yo una de las cosas que yo aprendí a hacer mi libro sobre el final de la guerra que tú también tienes un libro magnífico por esa época es el nivel de traición de los del alto mando de coroneles para arriba en el ejército republicano y eso hay que preguntarse hasta qué punto estuvo consciente de eso Vicente Rojo ya y bueno vamos a ir terminando Paul porque ya se nos va el tiempo y voy a acabar también citando el libro y mirando un poco la actualidad actual de España tú dices en el libro que el desalcamiento de la guerra civil en ello tuvo mucho que ver el atraveso económico español las desigualdades sociales las divisiones regionales ese convencimiento que parece que tenían los españoles de que los problemas políticos y sociales se resolvían mediante la violencia etcétera pero además dices dos cosas que es a donde yo quiero ir dices que la actitud desdeñosa hacia la clase política de los españoles después de tanto tiempo de corrupción electoral en España previo a los años 30 y luego la desconfianza también hacia el ejército español que tantas veces había actuado como salvador de la patria entonces la pregunta es sobre todo yo creo que hoy lo referido al ejército creo que se ha superado creo que el ejército español ha cambiado mucho en la actualidad pero lo primero sí que preocupa que es la clase política la actual realidad de España ¿tú crees que en eso no hemos mejorado? es decir el español sigue teniendo esa desconfianza hacia la clase política que reflejas de nuestra historia de los últimos 150 años hombre una cosa que a mí en serio me cuesta es hacer juicios sobre qué piensan los españoles yo qué sé o sea pregúntales usted uno por uno es decir que eso son más bien preguntas que se hace al centro de investigaciones sociológicas ¿no? es difícil pero claro uno por o sea pero tú observas la realidad española ahora desde ahí y ves cómo estamos pues sí o sea yo creo que pasa lo mismo en España que aquí en Gran Bretaña que hay una desconfianza total o sea inesperada o sea yo jamás habría pensado que aquí en Gran Bretaña llegara al nivel de desconfianza porque jamás habría pensado que el nivel de deshonestidad los políticos llegasen a donde ha llegado lo que pasa en España es diferente porque ha habido las dos dictaduras ha habido una guerra civil terrible pues claro durante la dictadura de Franco hubo un lavado de cerebro de la nación entre otras cosas hablando de la incompetencia política la incompetencia en política económica de Franco y Suárez y compañía es alucinante por supuesto que es o sea que es un factor importante en el atraso económico pero todo eso se vende al pueblo porque había un control total sobre los medios de comunicación era un gran triunfo de Franco o sea bien sabemos o sea que había prensa del movimiento y discursos de Franco argumentando que los demás países Gran Bretaña Estados Unidos Francia empezaban a España por lo bien que se vivía en España había gente muriendo en la calle entonces eso por supuesto eso cambia con la muerte de Franco y hay una clase política que se puede criticar yo creo que la clase política que hizo la transición realmente es encomiable hay hay un papel de Suárez de Torcuato Fernández Miranda incluso de Fraga incluso de Carrillo y se sabe que yo he sido súper crítico con con Felipe González con el rey Juan Carlos o sea que es curioso que yo diría que hasta el mediaos de los años 80 cuando empieza el escándalo con Juan Guerra y esos problemas que luego son peores con los problemas de la financiación de o sea de los gastos electorales de los partidos sí que hay una clase política bastante admirable competente bueno pues ya se nos ha ido el tiempo que si no se te va a agarrar mucho si se has oído han llamado a la puerta me tengo muy bien oye muchísimas gracias de verdad por haber dedicado este tiempo quiera Dios que te mejores que se mejore su salud y que podamos darnos un abrazo muy pronto muy bien de acuerdo o bien yendo para allá o bien yendo para acá yo creo que más bien viniendo tú por aquí pues a ver si puedo acercarme por ahí muchas gracias un abrazo muy grande Paul igualmente hasta luego adiós